¡Muy buenas guacherones! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vidrio aquí en vuestro canal y estamos en el Urf Random que no ha tocado, oye, pa' que hay por ahí. Ah no, le chequé el barril de gordo, me estaba asustando. No ha tocado el rutinario, el vladimiro, adiós la misfortune Ari, esto va a ser rancio e interesante. Lo que pasa es que tengo que tener ahí el rango correcto para poder acercarme, pero una vez tenga la regla, o sea, esto con el charco va a ser asquerosamente asqueroso. Además, yo creo que no me voy a poder morir, o sea, tengo un vladimir y ellos, bueno, la Kylie tiene un prender, la Ana tiene otro, pero no están en la botlane, que es lo importante. Y si no están en la botlane nos las podemos llevar perfectísimamente. Lo que pasa es que la misfortune es un poquillo rancia, o sea, es un poquillo insistente la muchacha. No sé por qué se ha pillado la maestría discona de Gary, ¿por qué? ¿Por qué te la has pillado? Chumacha, no, 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 tira para atrás. O sea, aquí te tienes que pillar señor del roto, tienes que ir a matar, a ser un señor asquerosamente cochino y marrano. Me tengo que cambiar el guard, por cierto, la siguiente vez tengo que ir con el guard de urs, o sea, Jeff o sí. Me está inflando lo que viene a hacer el pelotar con tanto ralentización. Pero bueno, NP. Ya está. Vamos a seguir curándonos. Ya está. Eso es lo bueno, mira. No me muero. ¿Veis? No me muero. Me estoy curando permanentemente. Ya está. Lo que pasa es que estas no ven lo que pokean. ¡Qué asco me estáis dando! ¡Qué asco me estáis dando! ¡No, no, 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 no. Venga, sí. Cuidado. A ver, tenemos que intentar aguantar como Dios nos de entender. O sea, podemos rezar aquí un poquito y practicar las cosas del colegio de monjas. Y después ya, cuando tengamos el charco, que ya ha llegado ese glorioso momento, podemos ir planificando algún acercamiento. A ver si el gordo hace el flash acercarse ahí bien. Mira, 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 aquí está la zorra. ¡Toma! ¡Vámonos! Encima caceada. Vamos a seguir aquí con la W. Vamos, 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 vamos. Ahora aquí una buena Q. Con su dulce Q, con su dulce Q. ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno, ha estado cerca, ha estado cerca. Ha estado cerca. Vamos a pillar la pistolica y después de la pistolica, ahí estamos, el protocinturión. Vamos, botas de velocidad. ¿Dónde está aquí? El tele por aquí, sin miedo, ¿vale? Sin miedo. Esto es para mostrarle quién manda aquí en el barrio. Venga, ¿a dónde vas tú, Ari? Ahora hay que tener un poquillo de precaución, porque no es que haya unción, sino que al estar ahí la Ari, nos puede tirar un corazón en el momento más inesperado. Vamos, tírala ahí. Perfecto, perfecto, vamos. Hay equipo, hay equipo. ¡Joder! ¡Pero qué! ¡Dios! ¡Dios! Es que ni yo con las flechas de ácido. O sea, ese corazón es... Ese es net level, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Me va a matar. Pero bueno, ya está, ya está. Hay que morir. A veces hay que hacer sacrificios por la patria. Protocinturón, sí. Es que una vez tenga esto, ya me tiro a poner ya así en plan de super mega rápido. Y perfecto. Adiós. Hasta luego, Mari Carmen. Es que Ari y mi fortuna tienen un poqueo... ¡Uf! ¡Uf! Qué poco que tienen estas dos muchachas. Lo malo es que mi vida se gasta en urf. No se me queda en la habilidad gratis de vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que intentar vivir con lo que Dios nos ha dado. Venga. ¡Pero gordo! ¡Uf! Bueno, ya está. Vamos. Tengo flash, o sea... ¡Uf! ¡Qué asco me estás dando mis fortunes! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Eh? Porque no te pones ya tan chula, ¿eh? Como yo no te pones ya tan chula. Me estoy poniendo violento. ¡Ven para acá! Pero... ¡Uf! De verdad es super frustrante el que estén ralentizando constantemente, ¿eh? O sea, super ultra mega... ¡Uy! ¡Hiper frustrante! ¡Pum! ¡Toma una cindra! Cuidado, 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 cuidado. Venga. Vamos a seguir regenerando. Se han intercambiado las líneas. O sea, la cindra antes no estaba aquí. La Ari, ¿dónde está ahí? La Ari está ahí al medio, ¿no? Vale. ¡Vamos, gordo! ¡Vamos ahí! ¡Buena gordo! ¡Buena gordo! ¡Vamos, Capitán Manteca! ¡Tú puedes! Hasta ahí ahora, pues me voy. Y cuando tenga otra vez la W, pues volveré. Y así, sucesivamente. Venga, me voy a seguir curando. Yo me voy a curar. O sea, yo voy a estar ahí en plan... Super Cerdos. Primero, estando con la seguridad que me ofrecen mis cosas seguras. Y después de la seguridad, pues, cuando tenga nivel 6, iré a matarla. Lo malo es que, tío, la tía está con las pelotas, no vea. ¡Qué pesada! ¡Toma! ¡La racha! ¡No! ¡Adiós! Bueno, no pasa nada. Tenemos proto-cinturón. A matarlo. A asesinar. Esto. Sí, vamos a hacer cerdos. Vamos a hacer cerdo y marrano. Rostro espiritual. Ahora esto es botón 2, que es bueno para salir para adelante. ¡No! Justo me ha aturdido. Bueno, da igual. No tiene cooldown. O sea, esto es movimiento gratuito. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Perfecto! 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 Y además la ulti ahí hecha. ¡Vámonos! A mi fortuna, ¿cuánta vida está? ¡Uy! ¡La suficiente! ¡A matarla! ¡Vamos! ¡Buenísima el combo del gordete! ¡Uh! Urfeando voy. Urfeando vengo. No, no, no. Fuera, 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 fuera. Que está en Iversay. Que está en Iversay a una cindra. Y además las ultis de esto tienen que picar con todas las bolas que he hecha. Pero lo que no está escrito. ¡Uh! ¡Estás bien muerta! ¡Ostillo bien muerto! Era la segunda opción. ¡Hostia! ¡Hostia tú la que me ha liado! Bueno, vamos a construirnos aquí los objetos como unos malditos rajados. Tengo el telepro ahora para llegar aquí a hacer cositas de teleportamiento. Y el gordo ya casi ya tiene la ulti. Venga, Capitán Manteca. Tú puedes. Me hace gracia cuando los minions se rayan que se quedan ahí en plan de... ¡Vamos, va! ¡Uf! ¡La ulti! Bueno, 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 bueno. No pasa nada. ¡Vámonos! Venga, ahora hay que ir farmeando tranquilito. Tirar la torre. Y después de tirar la torre... Ya vamos a poder empezar lo guapo. O sea, aquí hay que tirar torres. Una vez tienes tiras 3-4 torres en Ulf es cuando empieza de verdad la salsita. Dios, que viene la otra. Gordo, acompáñame. No me dejes. Aquí solo. Uy, aquí hay alguien cerca. Se han hecho dragona y hay alguien cerca. Hostia, ir a enfermar. La mis fortuna es porque se está haciendo mis fortuna normal. No, 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 no. Mal, mal. O sea, el barril es horrendo. El peor barril del año 2017. Vamos. No he podido robarla, pero bueno. ¡Adiós, adiós! ¡Lari! No, 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 no. Me ha quedado aquí. Me ha quedado aquí esperando como un maldito cerro. ¡La robo! ¡Uy! ¡Ay! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a recuperar vidas. Ya está. Bueno, si me dejas Minion, claro. O sea, estaría bonito que me dejas hacer Minion. Me está rayando un montón el ping. O sea, ¿robo esto? ¡Uy! No, 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 no. Batman. Bueno, está súper muerto. No, no, no. Tú te mueres. ¿Tú te mueres? ¡No, tío! ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno. Ya con esto me había curado un montonazo. Después de curarme un montonazo, pues lo que tengo que hacer es... No, estas fotos son de rajado. Estas fotos son de matar. Ya está. Ya tengo suficiente objeto de rajado. Ya a partir de aquí full matar. ¡No! Oso rabioso. Fuera. Vamos a matar niñas pequeñas. ¡No! ¡Je, je, 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 protocenturión! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Qué bien no hemos librado de esa ulti! ¡Tres, dos, uno! ¡Ven para acá! ¡Oh, oso, no! Tú no, oso. Mal, señor oso. Bien, 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 bien. Llega ahí el gordo. Llega ahí el gordo. ¡Vamos, capitán Manteca! ¡Vamos ahí con la gordura! ¡Perfectísima! ¡Vamos por la mis fortune! ¡Vamos por la mis fortune! ¡Usted no sabe dónde se está metiendo, señora! ¡No, no, no! ¡La ari, la ari, la ari! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡La carta amarilla, la que es tu negrilla! ¡Qué caese! ¡Qué caese más guapo! ¡Qué caese! ¡Lolaso! Venga, ahora hay que intentar tirar la torresilla esa. Como Dios nos dé entender. ¡Vámonos! ¡Adiós, lana! Bien, 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 bien. ¡Perfecto! ¡Oh, es que lo estamos haciendo súper bien! O sea, yo estoy fedeando como un cabrón, pero... Nuestros compañeros de equipo están decentes. A ver, me quedan 20 segundos para tirar la... El flash. Voy a decir la última. Me voy, 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 me voy como un sucio rasado. Bien. Adiós, Annie. Ahí Annie no la puede formar, pero... Es que el poder de traijas también... ¡Uf! Vamos por la Caile, vamos por la Caile. Vale, nos la han matado ya. Perfecto. Ahora la Annie, la Annie, la Annie, la Annie, la Annie. Esa carta no es. Viste fate. Bueno, da igual, se muere igual. Hostia, la triple. ¿Cuáles son las que le quedan? La Annie y la Miss Fortune. Habían matado antes. Ya está. O sea, es que la W de Vladimir en realidad es laca poco tiempo. Es oro, ¿eh? No, 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 no. Tiro ahí la ulti. Yo me escapo. Yo me escapo. No, no, no. Adiós, adiós. No, no me ha dado tiempo a echar el charco. Me han estuneado de 50.000 maneras distintas. Bueno, me voy a pillar las botas estas ahora bien. Después de las botas estas... Uh, esto es súper sucio. Pero esto también es súper sucio. Es que en verdad hay muchos objetos súper sucios. No, pero esto es más súper sucio porque hasta la penetración mágica le vamos a dar de forma más sucia. Es que de verdad, míralo, míralo. Dale ahí. Bueno, no la han dado. No la han dado. No la han dado. El damiento no ha sido hace cuatro. Vamos, vamos. Vamos. No, tío. Bien, 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 bien. Hostia, pero qué asco dar la ulti del Marsha. Ah, por Dios. Qué asco dar el Marsha. De verdad, qué asco dar el Marsha. Maldito ejército islamista. Vamos. Sí, te vas a salvar tú. Uy, casi llego a robarla. Ari, 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 Ari. Uy, se... Casi. Bueno, no pasa nada. Voy a poner aquí un guarda estos de saber dónde está el equipo enemigo. En verdad viene súper mega bien. Y ahora hay que tirarse por la Miss Fortune, me han dicho, ¿no? Pues nada, nos tiramos por la Miss Fortune. O salimos corriendo por patas como malditos rajados. ¡Ah! No me ha dado tiempo a tirar en la Q. Con la Q a lo mejor me he medio salvo, pero no. No ha caído esa breva. A ver, estas de resistencia mágica es que no tienen ninguna. Pero es que estoy pensando, a ver. Vamos a pensar, que a veces es bueno. Tengo 38 de penetración mágica. ¿Me extraña no tener letalidad? Vale. Las runas no se han cambiado. O sea... Pero si yo cambié las runas y... Si yo cambié las runas antes de entrar en la partida. Esto es una de las cosas que me fastidia del PB. Que tiene aún más bug que el servidor del Lord Normal. Y sí, es posible. Tiene más bug que el servidor del Lord Normal. Y claro... Pues... A tomar por saco. Maestría incorrecta. Bien, bien, bien. Uy, el Marsaja. ¿Cuánto te ha ido, tío? A 10. Vale. Fuera la niña. Fuera la Kyler. Sí, como que voy a salir yo de aquí corriendo. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Bueno, pues a lo mejor sí que salís corriendo. Pero tendré mi venganza en forma de traijas después. Eso que no quepa duda. Venga. Es que lo de... A mí esta que a penetración mágica me encanta, ¿eh? O sea... Me parece súper bonito. ¡No! ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada. Corre C, corre C. Es que C contra Kyler, pobre Tico. No tiene nada que hacer. A ver, es que llevan estos comprados. Es que si llevan a veces más resistencia mágica me pillaba el otro palo, pero... Mmm... Mmm... Creo que esto va a ser lo suyo. Porque además de tener defensa, que es un poquillo de arrajao... Pues también tenemos... Más posibilidades de matar por el daño extra. ¡Hostia, unéis! Encima liado. Venga. Vamos. Se nota que no he jugado la de mí en mi vida, ¿verdad? Qué bonito es que el PB puede tener skin súper chula de campeones que no ha jugado en la vida, ni seguramente vaya a jugar. Aunque con el buffo que le han metido al ataque básico, la verdad que es planteable echarse a unos Vladimir. ¡Wow! Buenísima. Venga, no, no, no. Vale, ha flasheado, flasheado. ¡Ay! Joder, es que lo malo es que se cura un montón. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, hay que ir encerrándolos poquito a poco así de forma táctico barra estratégica. Cuidado, cuidado que la Annie viene con unas intenciones de stunner. Vamos, este inhibidor es mío. Vale, 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 vale. Cuidado que se está metido ahí donde no tenías que te meterte. Bien, 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 bien. No, 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 no. El charco, venga, bien, bien, bien. ¡Buen! ¡Gitado, lo que me iré, lo que me iré! ¡Por Dios! ¿Dónde está Anna? Bien. ¡Caes! No, 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 me he equivocado de botón, pero... Escaece, que es lo importante, se hace. Y la doble. ¡Vámonos! Ahí estamos. Jugar no sabré jugar, pero robar... ¡Bueno! ¡Bueno! Ahí, es algo que se note que somos españoles. Y más, andaluces. A robar. A robar. A robar. ¡Brrr! 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 ¡Bukage anal! ¡Dios! ¡No! ¡Casi la mango! ¡Casi, casi, casi! Da igual, esa es mía. ¡No! El gordo se la ha llevado. ¡Bien! Me salvé, me salvé justo antes de formarla. Bueno, gente. Espero que haya gustado el urfazo. Ya sabéis que... Bueno, voy a subir un montón de urfos al canal. O sea, me parece un modo súper divertido. Y a no ser que las partidas sean muy malas. Que creo que está... No ha sido caso. No os voy a decir que ha sido una partida así que dice... ¡Wow! ¡Súper mega trepidante! Pero yo creo que ha estado muy guapa. Y... Eso, voy a subir un montón porque me encanta el urf. Me mola el urf. Y el urf es lo mejor de la vida y la existencia. Así que eso. Gracias por ver el vidrio. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Y ahora, bienvenidos al rincón de la filosofía. En este espacio vamos a hablar de... ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos del ser humano? ¿De su lugar en el universo? ¿A qué pertenecemos? ¿Pertenecemos a algo superior? ¿Estamos perdidos en la inmensidad del espacio? ¿O quizá deberíamos... simplemente negar la trascendencia de nuestra existencia? ¿Y ustedes qué opinan? Bienvenidos al rincón de la filosofía.